Con el rato del más puro gozo de patriótica y noble osadía Con el rato del más puro gozo de patriótica y noble osadía Se levanta aquellos del día 19 de abril venturoso 19 de abril venturoso 19 de abril venturoso Resultados hermanos de aquella venerosa brillante labor Ollaca, Carabó, Ayacucho, centro roto del rey español Centro roto del rey español Sed vosotros testigos al mundo Proclamad la soberbia razón De una causa que tiene en su apoyo La justicia la parte del valor La justicia la parte del valor La justicia la parte del valor La justicia la parte del valor